El hogar de los redimidos 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 Y de qué forma eso va a ser Vamos a ver el otro subtítulo Regreso a la alimentación del Edén Muy importante Prácticamente se menciona De frutos, de árboles Y cómo los santos van a continuar Consumir esos frutos Y por qué Vamos a ver en esa lección Tiempos habitables Para la adoración Es un punto muy importante Los salvos ya redimidos No tenemos más La lucha con el pecado La muerte está consumida En el agua de fuego Juntos con Satanás y sus ángeles No hay más tentación Entonces vamos a seguir a adorar A Dios, sí o no Eso es aquí La pregunta Y es muy interesante también Como los profetas Describe la vida En esa nueva tierra Y nuevo cielo Belleza y maravilla Indescriptibles Es la última parte Que nos recuerda Prácticamente que Si nosotros intentemos O vamos a intentar Describir esa nueva tierra Y nuevo cielo Pero siempre debemos ser cuidadosos Porque podemos entrar En la especulación Apóstol Pablo dice Que prácticamente eso Que vamos a ver En esta nueva tierra Es algo que Nunca un ojo humano Ha visto Ni lo ha escuchado Ni se lo puede imaginar Así que Tenemos una traducción De los profetas De una realidad Que posiblemente Fue mostrada a ellos En visiones Pero ellos no podían describir Porque no hay nada Semejante de eso Aquí en esta tierra En esta vida Vamos a seguir Con Nuestra lección Y ahora nos gustaría Intentar O vamos a entrar En más detalles Con Cada pregunta Por separado Y también Gocemos De los comentarios De nuestra querida Hermana Raquel Adelante La primera pregunta Dice Aunque Abraham Recibió la promesa Concernente Al Canaán Terrenal Y sus descendentes Que esperó Especialmente A quien se Es prometida Como herencia La tierra Nueva Tenemos ambos Antiguo Bueno Antiguo Nuevo Testamento De que estamos hablando De que promesa Y de que nueva tierra Estamos hablando También Es interesante Confirmar que El hecho De que Adán y Eva Tuvieron que abandonar El Edén Por su desobediencia La promesa De la restauración Del Edén Les fue dada Y fue De hecho Transferida De generación En generación Y de acuerdo A la cita De Hebreos 11 Hace referencia Directa A la fe Firme De Abraham Acerca De la De la ciudad Que le esperaba Que Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Y esta fe Es importante Constatarla Por el hecho De que La realidad De una Nueva tierra Y un nuevo cielo Era una Dinámica Constante A lo largo Del antiguo Y ahora También con la cita De Mateo 5 5 En este evangelio De nuevo Se confirma Por el propio Señor Jesús Donde dice Que los mansos En forma de Bienaventuranza Recibirán la tierra Por heredad Así que Una vez más Se reconfirma Ese mismo principio Esa promesa Formulada Aún en la situación Más desesperanzada Como la que fue La expulsión Del Edén Sabiendo Que el Señor Prometía Su restauración Y también El restablecimiento De ese orden Original Perfecto Con un cielo Y una tierra nueva Muchas gracias Raquel Muy interesante Una nueva tierra Y un nuevo cielo La tierra prometida A los mansos No será igual A esta Claro Vamos a tener Todo nuevo Y vamos a ver Que esta novedad De la tierra Va a ser tan grande Que prácticamente No No quedará Ninguna Ningún recuerdo De eso Que ha pasado Eso es prácticamente La segunda Pregunta Que no existirá Más En el mundo Nuevo Recordarán Los redimidos Sus pasados Y que vamos a decir De eso Raquel Al sowel Bueno Cuando ya está Claro Para nosotros Que la promesa De un cielo Nuevo Y una Tierra nueva Ha sido una constante A lo largo Del antiguo Y del nuevo Testamento También queda Absolutamente Clara Relacionada Con esta misma Promesa La destrucción Del mal El pecado La muerte El dolor El sufrimiento Y esto implica Que en un Nuevo Planeta Que ha sido Completamente Purificado Por fuego Y donde el Señor Establece Su propósito Original Cuando Creó Este planeta No habrá Ningún resquicio Ni sombra Ni ruina Ni referencia A nada De nuestras Experiencias Tristes Desagradables O desafortunadas Que hayamos tenido Durante nuestra Existencia En la antigua Tierra Porque ahora Si estamos En la Tierra nueva Muchas gracias Raquel Es interesante Que dice Que No recuerdos Van a quedar Algunos recuerdos Me imagino Que van a quedar Porque tenemos Las evidencias Del plan De salvación Del sufrimiento De nuestro Señor Jesucristo Y las heridas Que él tenía Por eso Y también Seguro No vamos a Recordar El plan De salvación Y toda la obra Que Jesús Hizo por nosotros Por eso Dice también El apocalipsis Que vamos A deponer Nuestras coronas Adelante De salvador Pero Otras cosas No nos vamos A recordar Y que no nos vamos A recordar Que no va a quedar Ningún recuerdo De esta Tierra En la nueva Tierra Que significa Que el paisaje Va a ser cambiado Totalmente Montañas Que nos recordamos No van a existir Más El mar La forma del mar Va a cambiar La forma de los continentes Todo va a ser diferente No hablamos De las ciudades Porque ninguno De esos Sobrevivirán Y no vamos A tener Ninguna Ningún recuerdo De todo eso Que ha sucedido En forma material Pero vamos A seguir adelante Y vamos a ver Otras preguntas Porque tenemos En esa lección Bastantes descripciones De parte De los profetas Como Esa nueva Tierra Nuevo cielo Va a ser Y que Cualificaciones Van a tener Vamos a ver La pregunta Número 3 Que caracteriza O que Que caracterizará El El cielo Nuevo Y la tierra Nueva Que Características O descripciones Encontramos Ambos En el Nuevo Y el Antiguo Testamento Relacionado Con eso Raquel Cuando nosotros Comparamos Nuestra vida Presente Con la que El Señor Nos promete En el futuro Nos damos cuenta Del gran contraste Que se plantea Y uno muy importante Es que nosotros Vivimos en un mundo Lleno de inseguridad De desgracia De muerte De falta de paz De constante Violencia Y constante Cuitas Y preocupaciones Este Estado de cosas Es Inexistente Cuando el Señor Hace algo nuevo No lo hace parcialmente Lo hace en una forma Completa Absoluta Y total Y eso tiene que ver Con el ambiente Que nos rodeará Como salvos Se nos habla De paz De tranquilidad De seguridad De reposo De serenidad De un estado De plenitud Serena Y al mismo tiempo De actividad creativa Y de gran placer personal El ambiente está relacionado Con el balance Y el equilibrio Que cada uno De los salvos Sentirá Porque finalmente Lo que creen De acuerdo a lo que han vivido Es una realidad Que no les ocasiona dolor O sufrimiento Sino que de hecho Es una realidad Tangible Que pueden sentir Y disfrutar En el día a día Por sus actividades Por Todo Toda la dinámica Que les rodea Y sobre todo En la actitud Personal De la cual Podrán disfrutar Muchas gracias Raquel Es interesante Que dice el versículo El efecto De la justicia Será paz En este momento Cuando la justicia Toca nuestra puerta Nosotros Tenemos miedo Porque no sabemos Cómo Cómo Hacer El resultado De la justicia En contrario En esta nueva tierra La justicia Será paz Y resultado De la justicia Será Tranquilidad ¿Por qué? Porque internamente Y externamente En toda nuestra naturaleza Vamos a estar En armonía Con la justicia En armonía Con el carácter De Dios Y en paz En la presencia De Dios Algo que no sucede Ahora Como Adam Se escondió En la presencia De Dios Teniendo miedo De una forma Semejante Nosotros También Tenemos Muchas diferencias Mucha falta De sanidad Santidad Y perfección Que Adam Tenía Cuando Dios Lo creó Perfecto Sin las manchas Y el daño Del pecado Que nosotros Traemos Ahora Por miles De miles De años De generación Vamos a seguir Adelante Y ver Que dice La próxima Pregunta 4 ¿Qué sucederá Con los animales? ¿Cómo serán ¿Cómo serán? ¿Quiénes Jugarán Entonces Con las criaturas? ¿Qué podemos decir De los animales? Raquel Yo soy seguro Que muchos De los hermanos Que tienen niños Y han tenido Gatos O perros O algún animalito Querido En su casa Ha recibido También esa respuesta ¿Qué pasarán Con los animales En esa nueva tierra? Hemos considerado Versículos Que reiteradamente Confirman El hecho De que todo Es nuevo Y no hay Ninguna referencia Ni tampoco Elementos Que proceden De un pasado Que traen Consigo el mal Obviamente Se han mencionado Las cicatrices En el cuerpo De Jesús Nosotros mismos Como salvados Pero aparte De eso No hay Ningún otro Elemento Referencial A la muerte El dolor O la desgracia Lo mismo Es equiparable A los animales Si Dios Hace algo nuevo Lo hace Completamente nuevo Por lo tanto Habrá Una Maravillosa Flora Y fauna Lo cual Significa Que Habrá animales Y Isaías 11 En la cita Que tenemos aquí Usa Esta declaración Poética Poética De contraste Presentando Al lobo Y al cordero Al leopardo Y al cabrito Al ternero Y al león A la vaca Y al oso O sea Nos presentan Animales Que son pacíficos Unos Actualmente Y altamente Peligrosos Otros Actualmente También Sin embargo En el nuevo En el nuevo Y en la nueva tierra Estos animales Existirán Pero Volverán Y serán Dados por Dios En nueva criatura Con el estado Inicial Que Dios Creó a los animales De acuerdo A Génesis Capítulo 1 Y serán Animales Que Pacerán Que No comerán Carne Ni matarán Así que Es imprescindible Que también La naturaleza Sea creada De nuevo En una forma Completa De acuerdo A un sistema Nuevo De vida Y de existencia Y también La naturaleza En su Reestructuración Medioambiental Tendrá también El gozo De ser Completamente Nueva Muchas gracias Raquel Interesante Nueva tierra Nuevo cielo Nuevos animales Me Me imagino Que Como dice El profeta Isaia El león No va a comer Más carne Prácticamente Debe ser Un otro tipo De león Porque Todo su sistema De gestiva Debe ser Diferente Su cuerpo También Porque el cuerpo Que conocemos Nosotros Está criado Para cazar Es el cazador Perfecto Podemos decir Y todos Otros animales De la De la raza De los gatos Son Algo Maravilloso Y espectacular Pero vamos a tener Diferentes Formas De De animales En esta nueva Tierra Y nuevo cielo Como va a ser No sabemos Exactamente Pero si sabemos Que todo Van a ser Vegetarianos Y nosotros También Por eso Es importante Entender Que hay una Alimentación Muy importante Que debemos Considerar Desde esta Tierra Para que nos Podemos Sentir Bien En la Nueva Pero seguimos Adelante Con un Otro Punto Muy importante La pregunta 5 Dice Si como En Jerusalén Terrenal La ciudad Capital Del reino Y de la Nación Que se Encontrará En la Jerusalén Celestial Que podemos Decir Esa tierra Que fue Caída Que fue Destruida Por el Pecado Por el Diablo Y que ha Sufrido Tanta Muerte Tanto Pecado Tanta Destrucción Y dolor Que sucederá En esta Nueva Tierra Y Nuevo Cielo El Evento Más Importante Y más Significativo En la Completa Reestructuración Del Sistema Del Universo Es que El Trono De Dios Estará En este Planeta En un Planeta Purificado En un Planeta Que se Ha restablecido Al orden Creativo Original De Dios Y el Trono De Dios Y el Centro De Adoración Será Precisamente Este Planeta Este Planeta Que Era la Oveja Perdida Que ahora Ha sido Redimida Y unida Al Rebaño De De Salvos Es El Centro Del Universo Amén Que Victoria Que Alegría Podemos Atener En este En este Momento Ahí Donde Satanás Intentó A poner Su Trono Vamos A ver Restablecido El Trono De Dios El Trono De Nuestro Señor Jesucristo Seguimos Seguimos Más Adelante Y vamos A ver O vamos A recordarnos Otra Una vez Más Cómo En el Edén Que Crecerá Abundantemente Y Qué Tipo De Habitación Vamos A Tener Tenemos Varios Versículos Aquí Tenemos Isaías Tenemos También Los Informes De Apocalipsis Que Podemos Decir De Esta Nueva Tierra Qué Tipo De Alimentación Vamos A Tener En Esta Nueva Tierra Bien Va a Ser La Alimentación Que Originalmente Dios Estableció El Señor Persevera En El Cumplimiento Del Orden Perfecto Que Él Había Establecido Originalmente Por Lo Tanto La Creación De Un Nuevo Cielo Y Una Nueva Tierra Implica Que Lo Que Dios Estableció Al Principio Que Era Perfecto Vuelve Ahora A Ser Restaurado Y Re Establecido Por Lo Tanto La Alimentación Basada En Frutos Frutas Granos Y Semillas Tal Como Encontramos En La Descripción De Génesis Será También Nuestra Alimentación Pero Algo Que También Se Destaca Es El Árbol De La Vida Sabemos Por Génesis También Capítulo 2 La Importancia Que Este Árbol Tenía Como El Perpetuador De La Vida Eterna En el Sentido De Que El Acceso A Este Árbol Perpetuaba La Existencia Ahora 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 Actualmente De Acuerdo A Descripción Bíblica Los Salvos Aquellos Que Han Vencido Con El Poder Del Señor Y Se Encuentran Disfrutando De Estas Maravillas Y Gozando De La Presencia De Dios Tendrán Acceso También De Nuevo Al Árbol De La Vida Que Nos Presenta La La Reconexión El Acceso Libre Y La Completa Y Plena Paz Que Ahora Mora En El Cielo Y Que Gratifica A Los Seres Humanos Y El Acceso A Estos Frutos Hace También Que Todos Los Seres Humanos De Todas Las Edades Que Son Salvos Lleguen A Su Pleno Desarrollo Y Crecimiento Tal Como Dios Lo Había Previsto También Originalmente En La Creación De Este Planeta Muchas Gracias Raquel Muy Interesante Vamos a Seguir Prácticamente Con Los Frutos Del Árbol De La Vida Seguro Muchos Preguntan Por qué Bueno Encontramos La Respuesta En El Conflicto De Los Siglos Donde Hermano White Comunica Que Va a Ser Necesario A Consumir Las Frutos Y También Las Hojas De Este Árbol Para Que Podemos Crecer Y Podemos Eliminar Todos Los Daños Que Hemos Tenido Por Tantos Miles De Años De Pecado Y Vamos A Ser Restaurados Hasta La Plenitud De La Perfección Que Tenía Adán Cuando Dios Lo Creó Desde El Principio Es Interesante Saber Eso Y Que Dios Tiene Un Propósito Con 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 Cosa Y También Tiene Un Propósito De Crecimiento Sin Fin Nunca Vamos A Ceder A Crecer En Conocimiento A Crecer En Santidad También Después De La Salvación En La Vida Eterna Vamos A Vivir Una Vida Creativa Una Vida Dinámica Ok Aquí Como Dice El Segundo Testimonio De Profetas Y Reyes Reyes En La Página 540 En La Tierra Renovada Los Redimidos Participarán En Las Ocupaciones Y Los Placeres De Que Deban Felicidad A Adán Y Eva En El Principio Dios Le Gustaría Que Su Pueblo Es Activo Creativo Y Siguen Trabajando Dinámicamente Haciendo Cosas Como Dios Lo Planificó Desde Principio Siguimos Más Adelante Y Vamos A Ver Que No Solo El Alimento Es Importante Pero Como Tenemos El Tabernáculo Dentro De Esa Nueva Jerusalén Vamos A ver Que Las Participaciones Religiosas Van A Seguir También Y Que Tipos De Bueno De Religión O Que Tipos De Ceremonias Vamos A Celebrar En Esta Nueva Tierra Es Interesante Que Cuando Nosotros Estudiamos Como Será El Cielo Nuevo Y La Tierra Nueva Tenemos La Referencia Inicial En Génesis 1 Y Génesis 2 Y Realmente El Sábado Fue Establecido En la Creación La Semana Es Una Estructura De Tiempo También Establecida En la Creación Y Por Esa Razón Se Nos Especifica Que También Ahora Cuando El Nuevo Cielo Y La Nueva Tierra Se Han Establecido También Hay Orden Hay Una Distribución En el Tiempo Tenemos La Semana Tenemos El Mes También Como Elementos De Tiempo Organizativo Y Sobre Todo Tenemos El Sábado Como Un Elemento Regulatorio Del Fin De La Semana Y Del Inicio De Un Nuevo Cómputo De Semana Por Lo Tanto La Adoración A Dios El Presentarnos Delante De Dios Ya No En Forma Figurativa Como Estamos Haciendo Aquí Sino En Una Forma Real Y Tangible Porque Podremos Ver A Nuestro Salvador Directamente Esta Gran Dicha Y Esta Maravillosa Experiencia Que Ahora La Aceptamos Por Fe Y Nos Proyectamos También Con Esa Esperancia Hacia El Futuro Creemos Firmemente Que Muy Pronto Será Real Amén Es Muy Importante Considerar Esto Y Es Muy Importante Entender Que Así Como El Alimento Así También La Adoración Correcta Debemos Empezarla Ahora Ahora Si Nosotros Entramos En El Reino De Dios Aquí En La Tierra Como Lo Anunció También Juan De Bautista Diciendo Que Ya Está Cerca Ya Está Cerca El Reino Entonces Debemos Entrar En La Práctica De Esta Vida También Si Es Difícil También Si Debemos Confrontar Persecución Tentaciones Y Dificultades Pero Debemos Vivir Bajo Esta Ley Esta Armonía Pacífica Que Prácticamente Conocemos Por La Palabra De Dios La Última Parte De Nuestra Lección Pregunta Número Ocho Dice Es Posible Describir O Si Quiera Imaginar Cómo Será La Mariosa Vida De La Tierra Nueva Que Dice Apóstol Pablo Aquí Y También Apocalipsis Raquel La Información Que Tenemos Bíblicamente Es Una Aproximación Un Intento De Clarificarnos Algo Que Tal Como Se Encuentra En Primera De Corintios Dos Nueve No Es Posible Describir ¿Por qué Razón? Porque No Lo Hemos Visto Porque No Lo Hemos Oído Ni Somos Capaces De Imaginarlo Lo Único Que Podemos Hacer Es Buscar Elementos Que Nos Permiten O Nos Sugieren Cómo Podría Ser De Acuerdo A Los Versículos De Referencia Que Tenemos En Las Sagradas Escrituras Y De hecho Supera Toda Imaginación O Idea Que Podamos Plantearnos Precisamente Porque Es Un Un Mundo Que No Hemos Visto Es Una Dimensión De Existencia La Cual No Hemos Experimentado Y Esto Lo Hace Tanto Más Sorpresivo Interesante Impactante Y Atractivo Ya Que Sabemos Que El Propósito De Dios Es Elevar A La Humanidad Hasta Lo Máximo De Sus Posibilidades Y Este Fue El Propósito Original De Dios Para Cada Uno De Nosotros Ahora Se Convierte En Una Realidad Por eso Es Tan Importante Que Aquí Hoy Y Ahora Vivamos De Acuerdo A Los Principios Que Que Establecerán Cuando El Señor También More En Esta Tierra Como Es El Cumplimiento De La Ley De Dios La Regulación Alimenticia Las Actividades Diarias Nuestra Relación Con Los Demás Cada Uno De Estos Elementos Deben Ser Ya Hoy Una Realidad Tangible Propia En Cada Uno De Nosotros De Manera Que Cuando Ese Glorioso Día Llegue Es Simplemente Una Extensión De Nuestro Deseo Y De Una Práctica Ya Vivida Obviamente Dentro De Los Límites Y Las Circunstancias En Las Que Ahora Tenemos Pero Elevada Si A Ese Nivel Superior De Existencia Que Con La Victoria Que Dios Nos Da Hoy Aquí En Nuestro Proceso De Mejora Y De Acercamiento A Dios Es Asequible Y Realizable Muy Interesante Raquel Prácticamente La Sugerencia De Espíritu De Profecías Que Nosotros Intentemos Y Dedicamos Tiempo Diariamente A Intentar De Imaginarnos La Nueva Vida La Nueva Tierra Y Nuevo Cielo Todo Que Es Nuevo Todo Que Dios Ha Preparado Para Nosotros Imaginarnos Y Pensar De Jesús De Sus Sacrificios Del Precio Que Él Pagó Por Nuestros Pecados Es Muy Importante Cultivar Nuestra Imaginación Santificar Nuestra Imaginación Porque 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 No Ocupamos Nuestra Mente Con Las Cosas De La Vida Eterna Entonces Se Ocuparán Nuestra Mente Con Los Asuntos Pecaminosos Terribles Que Proviene De Esta Tierra Y De Nuestra Naturaleza Caída Dios Le Bendiga Queridos Hermanos Y Hermanas Ojalá Todos Juntos Podemos Compartir Esa Nueva Vida Y Podemos Visitar Esa Nueva Tierra Y Este Nuevo Cielo Dios Le Bendiga Le Guarde Desfruta Esa Lección Y Con Ayuda De Dios Nos Vemos La Próxima Semana Amén Amén Amén